Gracias. Gracias. Manuel, ¿espera una entrega de medicamentos? Sí. Tenemos este diploma para que es un campeón, que se ha contado con un gato en la cuarentena y para que tengas un buen oro al sol. Muchísimas gracias. No está preocupado, ¿eh? ¿Ya lo veis? ¡Epa, acá! ¿Dónde lo estoy, Eva?